hola compañeros de youtube estamos acá nuevamente grabando a ustedes y llevándoles en directo lo que es un fenómeno que no es nada natural acá en el mar de las las lisas el chapetón como tenemos compañera usted que le parece este fenómeno que se puede ver acá que se está saliendo casi llega las champas el agua pues la verdad me parece bueno como nos estaban indicando los pobladores de por acá que no es nada normal y pues dicen que es una marea llamada marea marcial y que se da aproximadamente cada cuatro años o sea que no es nada normal lo que se está dando en estos momentos está la marea super alta la verdad y bueno está bonito y todo pero por favor con precaución con las debidas precauciones requeridas y pues como pueden ver la marea está llegando hasta allá o sea está llegando casi hasta las tiendas verdad está de metado alto todo hay muchos niños y supongo que sus padres andan en cuidado de sus niños aquí anda mi hija también como pueden ver compañeros este fenómeno no es nada natural estamos acá nuevamente llevándoles en directo a ustedes apóyennos compañeros denle like estamos acá disfrutando por favor estamos disfrutando acá pero bastante está la marea está súper alta acá en el mar de las lisas como podemos verificar se está saliendo casi lo que es en las champas por favor si usted va a venir al mar por favor con la medida con las con las precauciones necesarias por favor no tomen no maneje al molante no maneje al molante con las mayores precauciones posibles por favor igualmente por favor leen a la página U22 bueno mi Andreita a usted que le parece este día está espectacular me imagino para todos acá como los compañeros que andamos compartiendo es una emergencia pública me encanta mi mente todo lo que estamos compartiendo acá es muy bonito se puede ver se puede ver hasta que llega la marea verdad o sea no es mentira de que está demasiado alta miren como podemos verificar verdad está muy demasiado alta esto para ustedes llevándole a ustedes detrás de cámara estoy yo que es Eliezer y acá con mi compañera Andrea y nuestros compañeros Pacheco que viene allá Pacheco como estamos que le parece a usted esta marea que me dicen que está es un fenómeno que no se da acá seguido que le parece a usted esta marea que me dicen que no es un fenómeno común acá en esta playa a su ti dice en boca no es un poco ay ya no aguanto los pies ya dicen que no es común esta onda aquí cada cuatro años de nada estamos verificando estamos sacando todo esto en vivo y en directo acá como podemos verificar unas personitas acá vamos nos vamos a entrevistar las don será que nos puede dar unas palabras a la cámara por favor nada y usted nos podría dar unas palabras por favor churo ahí viene alias el perezoso compañeros venime unas palabras para la cámara loco no la pensé me estaban diciendo que aquí hay un fenómeno que se llama área marcial como te sentís bobo churo elegante se siente compañero podemos verificar churo que me están diciendo que este fenómeno no se da acá o sea cada cuatro años verdad estamos verificando que el agua se esta saliendo demasiado nos pueden verificar mi compañera ahí sacándose selfies hola esta es mi celular para tomarte los selfies esta es mi celular muy bonito aquí a todos miren los compañeros allá en mi juteapa 22 divirtiéndose ve para que vean compañeros diviértanse también estamos para divertirlos y llevarlos con retos por favor pidan sus retos que nosotros estamos cumpliendo con ustedes este programa es específicamente para ustedes compañeros 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 churo 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 churo